El pasado fin de semana se llevó a cabo la fase estatal de Olimpiada Nacional 2016 en la disciplina de básquetbol. Después de duelos eliminatorios realizados en el gimnasio de la URSE y en el Ricardo Flores Magón durante viernes y sábado, el domingo tuvimos las finales en las distintas categorías varoniles. En la categoría 2001-2002, el campeón fue la región de Valles Centrales, quienes en la final vencieron al Istmo, duelo que terminara 51-24. El tercer puesto fue para la Mixteca. Por su parte, el campeón de la categoría 99-2000 salió de la final entre la región del Papaloapan y el Istmo, logrando el triunfo los ismeños. El tercer lugar fue para Valles Centrales. Por su parte, en la rama femenil, categoría 2001-2002, se coronó la región de la Mixteca, selectivo que consiguiera cuatro triunfos sin derrota. Valles Centrales obtuvo el segundo puesto y la región de la costa quedó en la tercera posición. En la categoría 99-2000, las campeonas fueron las chicas de Valles Centrales, también de forma invicta ganando cuatro duelos, mientras que el segundo lugar fue para la región de la Mixteca y el tercer puesto fue para el Istmo. Con esto, las y los ganadores se alistan para representar a Oaxaca en la próxima Olimpiada Nacional a realizarse en Chihuahua. Con imágenes de Víctor Martínez, informó para MBM Deportes, Pablo Vásquez.